La actriz mexicana Rebecca Jones, reconocida por su participación en la telenovela, Cuna de Lobos, falleció a los 65 años de edad. La noticia fue confirmada este miércoles por su representante, Dana Vásquez, en un comunicado en el que expresó que la actriz partió en paz y rodeada de sus seres queridos. El comunicado decía, Rebecca estuvo acompañada en todo momento por sus seres queridos, se fue en paz y con un profundo agradecimiento a su público para el que trabajó toda su vida. En el mismo comunicado, la representante de Jones anunció que próximamente se realizará una despedida en su honor. Rebecca Jones fue una destacada actriz y productora que participó en múltiples telenovelas como Imperio de Cristal y, Para Volver a Amar, también grabó películas como Gringo Mojado, El Misterio del Trinidad, Tercera Llamada y Sweet Deseo, entre otras. Había sido hasta apenas en noviembre del año pasado que Rebecca Jones fue hospitalizada en terapia intensiva, debido a una fuerte infección en las vías respiratorias. Según los informes médicos, preocupada por su salud, la actriz tomó la decisión de buscar atención médica y permaneció bajo tratamiento y observación por varios días. Una semana después, Jones salió de cuidados intensivos y su representante informó que su recuperación estaba siendo favorable, anticipando que sería dada de alta en pocos días. En un comunicado, se señaló que la actriz había demostrado una importante mejoría en los últimos días y se le retiraron los antibióticos y medicamentos que la mantenían ligeramente sedada. En entrevistas posteriores a su hospitalización, Rebecca Jones se mostró optimista sobre su salud y recuperación y habló sobre su deseo de seguir trabajando en proyectos de cine y televisión. Rebecca Jones fue una actriz mexicana que desde temprana edad se trasladó con su familia a Estados Unidos. Su pasión por las artes escénicas la llevó a estudiar arte dramático en el Owens Coast College en California. En la década de los 80, Jones hizo su debut en la televisión mexicana y alcanzó la fama gracias a su papel antagónico de Vilma en la telenovela Cuna de Lobos. Descanse en paz Rebecca Jones.